Habitantes de la comunidad de Misistlán de la Reforma y Santa María Apasco protestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir la validación de la acta de asamblea en la cual se eligió a las autoridades municipales de la población para el periodo 2018 y la cual denunciaron ha sido paralizada por la intervención de la Secretaría General de Gobierno al impedir la aprobación del Instituto Estatal Electoral y de participación ciudadana de Oaxaca. Somos dos municipios que nos unimos a una lucha por la indiferencia, por la falta de respuesta que hemos tenido respecto a nuestros usos y costumbres, a nuestros procesos electorales que han sido violentados nuestros derechos humanos, nuestros derechos como pueblos originarios. Hasta hoy no hemos tenido respuesta y hoy queremos que nos escuche el gobernador del estado, que nos reciba el gobernador del estado porque es importante que seamos escuchados, que seamos visto, Misistlán de la Reforma y Santa María Apasco están enfrentando una lucha electoral y poselectoral, que no hemos tenido la respuesta contundente. Agustina Alejandra Jiménez López, habitante del municipio de Santa María Apasco, señaló a la Ceguego de violentar la autonomía de las comunidades indígenas de la entidad, así como de obstaculizar al IEPCO para poder calificar las elecciones de la Asamblea General de la Comunidad. Indicó que ante los hostigamientos que ha realizado la Ceguego, comenzarán con una jornada de movilizaciones en las comunidades mijes y la capital del estado. Los afectados señalaron que se mantendrán a las afueras del Palacio de Gobierno hasta ser atendidos por el gobernador Alejandro Murat. Ceguego violenta la autonomía de las comunidades indígenas y obstaculiza al IEPCO para la calificación de las elecciones. Las comunidades mijes y mixtecas se hermanan para la defensa del derecho a la libre determinación y autonomía en la elección de sus autoridades municipales y la solución de los conflictos internos.